Kamala Harris, vicepresidente de los Estados Unidos, está ante la gran chance de convertirse en la primera presidenta de su país. Joe Biden se bajó de las elecciones y le dio su apoyo para competir en noviembre contra Donald Trump. La candidatura de Harris deberá ratificarse en la Convención del Partido Demócrata, que se llevará a cabo en agosto. Estos son siete datos para conocer un poco más a Kamala Harris. Su madre nació en la India y su padre es jamaiquino. La ascendencia de sus padres le dio a Harris un espíritu abierto y desprejuiciado. De niña viajó a la India a visitar a sus parientes y conoció a su abuelo, un funcionario de alto rango que luchó por la independencia del país asiático y que sería una inspiración para su vida política. Kamala creció asistiendo a un templo hindú y a una iglesia bautista. El significado de su nombre. Kamala fue elegido por su madre. En indi significa flor de loto. En la cultura hindú, esta flor representa la belleza y la resurrección. Conoció a su esposo en una cita a ciegas. La actual vicepresidente de los Estados Unidos está casada con el reconocido abogado Douglas Emhoff. Se conocieron en 2013, cuando ella era fiscal general de California. Una amiga en común les organizó una cita a ciegas. Un año después decidieron formalizar el vínculo. Kamala Harris es una pionera en la justicia californiana. En el año 2003 se convirtió en la primera mujer y la primera persona negra en ser designada fiscal del distrito de San Francisco. No tiene hijos. Emhoff es la segunda pareja que se le conoce. Anteriormente estuvo de novia con un exalcalde de San Francisco. A Harris le gusta decir que Ella y Cole, los hijos de su novio, son sus hijos no biológicos. Es fanática de las zapatillas Converse. Harris reconoció en más de una oportunidad que tiene una colección de esta marca de calzado, fundada en Massachusetts hace más de un siglo. De hecho, no hay acto gubernamental en la que no se la vea con sus Converse. Una mujer rutinaria. Kamala se define como una chica de hábitos férreos. Se levanta todos los días invariablemente a las 6 de la mañana. Su primera actividad del día, pase lo que pase, es hacer media hora de elíptico.